Buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes compañeros diputados que se encuentran aquí realizando su labor para lo que fuimos votados. Un saludo a todos los que se encuentran en el recinto y a los jóvenes de la universidad. Y un saludo muy afectuoso a los que nos siguen por las redes y específicamente el día de hoy a los compañeros maestros. ¿Quién ha visto día a día llegar a un niño con lágrimas en los ojos por algo que está viviendo? ¿Quién ha visto esa cara de esperanza porque hubo alguien que supo escucharlo? ¿Quién ha visto llegar a un niño con la carita llena de preocupación porque no sabe qué sucederá mañana y si estará todo bien, si tendrá para comer? ¿Quién ha visto esa cara de agradecimiento, tranquilidad y felicidad cuando escucha las palabras, todo estará bien, yo te ayudaré? ¿Quién ha visto un niño con esa mirada de esperanza, cariño y deseos de saber? Esto solo lo han visto los maestros, que son los que día a día y año tras año trabajan con más de 30 niños en sus aulas. Hacen todo para entenderlos uno a uno en sus diversas circunstancias. Hoy, en el marco de la celebración del Día del Maestro, el cual será un día en el que las redes sociales, la televisión, los chats de mucha gente, se llenarán de mensajes de felicitación y reconocimiento por esta labor. Y nosotros los diputados estaremos enviando sin parar mensajes de felicitación y reconocimiento en los medios de comunicación acerca de la gran labor del maestro. Cada uno de nosotros, para llegar aquí, pasamos por un maestro o maestra que marcó nuestra vida. Sin embargo, en estos tiempos, hemos hablado de la importancia de tener maestros calificados, les imponemos programas, les hablamos de la importancia de capacitarse, de profesionalizarse, de ser incluyentes en sus aulas, de demostrar con una evaluación su conocimiento. Les hemos exigido que la educación debe ser de calidad y que en ellos descansa esta acción. Y con todo y los embates, los maestros han salido adelante. Sin embargo, yo les pido, hagamos un alto y les pregunto a los compañeros diputados, ¿hemos legislado para darle certeza laboral a los compañeros? ¿Hemos legislado para que sean remunerados con base a la gran importancia que tiene su labor, que es la educación? ¿Hemos legislado para darles las herramientas suficientes, llámense escuelas adecuadas, en buenas condiciones, con tecnología para hacer un trabajo acorde a las nuevas eras? ¿Les hemos dado una verdadera capacitación y profesionalización que les permita actualizarse de acuerdo a la necesidad del nuevo modelo educativo? Compañeros, les invito a que nos unamos para sacar iniciativas de verdadera relevancia para la educación y que realmente impacten en nuestros maestros y que a la vez impactarán de manera positiva en los estudiantes. Esto será mucho más agradecido por ellos que solo las felicitaciones que se quedan en eso, en felicitaciones. Fue en 1918 cuando don Venustiano Carranza decretó la celebración del Día del Maestro. Nuestro México comenzaba apenas a recuperarse del largo conflicto social, político y armado que fue la Revolución Mexicana. Entonces, estaba todo por hacer. Había que reconstruir el país. Había que desarrollar el conjunto de políticas de salud, educación, seguridad y asistencia social. De desarrollo del campo y las ciudades que fueron las características del Estado Social Mexicano. En ese contexto, con todo por hacer hacia adelante, el homenaje que se instituyó para los maestros tuvo un doble y profundo significado. Se reconocía explícitamente su elevada responsabilidad educativa y al mismo tiempo, se les asignaba un papel fundamental para afrontar los grandes desafíos de la época. En una palabra, a los maestros se les hizo partícipe de los esfuerzos para reconstruir la nación. Desde esos momentos de enormes dificultades, las maestras y los maestros han sabido cumplirle a México. Siempre al lado y a la altura de la sociedad en el gran reto que espera de nosotros. Las maestras y maestros se multiplicaron y expandieron hacia todos los rincones del país. Ser maestro significa invertir los años en uno de los trabajos más nobles que existen. Una labor muy sacrificada cuando se tiene el compromiso con la sociedad de moldear la conducta y el aprendizaje de quienes serán los profesionales del futuro. La materia prima del maestro es el ser humano. He ahí la complejidad de su misión. Pues una obra mal construida por un albañil sí puede modificarse o reconstruirse. Pero, lo bueno o malo que el maestro siembre en el corazón de sus estudiantes le marcará para toda la vida. El maestro hoy es un facilitador que combina sus años de experiencias con diversas estrategias para lograr que sus estudiantes puedan alcanzar las competencias necesarias que se requieren para aprobar cada nivel educativo. Ser maestro en nuestro país implica una profesión donde se tiene que hacer sacrificios. Son muchas las limitaciones a las que a diario se enfrentan los maestros cuando de verdad quieren brindar una educación de calidad. Maestros y maestras de Quintana Roo, todavía seguimos en deuda con ustedes. Se necesita más apoyo en el tema de capacitación y profesionalización. Mucho les exigimos, pero no les hemos dado aún las herramientas como deben de ser. Maestras y maestros, estoy de su lado, soy su aliada. Estoy trabajando desde este Congreso del Estado para apoyarlos. Trazaré las estrategias que se necesiten. Legislaré para que ustedes tengan las herramientas que necesiten. El gran reto es que todas las maestras y maestros de Quintana Roo tengan la capacitación requerida, la formación continua, la actualización permanente, las escuelas adecuadas y el material necesario. El Magisterio ha hecho historia sirviendo al país. Mañana, 15 de mayo, es un recordatorio de lo que hacen las maestras y los maestros. Saludo a mis colegas. Reconozco a mis colegas en su día. Yo también soy maestra. Y también como ustedes, pienso que el futuro de Quintana Roo y de México es a través de la educación. Muchas felicidades y muchas gracias. Es cuanto.